lo veo y no me la creo como pueden ver chicos estamos en la 0.1.1 chicos en minecraft pod edition así como lo escuchan y pero chicos la verdad es algo bastante increíble estar en la presencia de una versión tan padre chicos que fue la primera la primera que lanzaron desarrolladores chicos así como lo escuchan y prácticos de esto empezó todo todo toda la historia desde aquí inició todo y la verdad es algo pues muy conmovedor estar con la primera versión algo curioso chicos y les quiero comentar en este vídeo yo cuando empecé a jugar minecraft pod edición fue en la versión 0.70 puntos 7.0 por ahí justamente cuando estaba actualizando ya casi a la 0.8 y esas versiones también no tenían casi cosas pero esta fue el inicial que nunca la jugué chicos es la primera vez que la juego más que todo voy a hacer como un se puede decir que pues vamos a reaccionar sobre esto y prácticos se la quieren descargar en la descripción estará en línea descarga para que se la pasen a descargar y pues nada chicos vamos a ver qué tal para esto necesitas desinstalar la microsoft que tienes anteriormente y por aquí tenemos coin que según si no estoy mal es lo que ven siendo pues para jugar multijugador por acá tenemos lo que ven siendo start the game y acá en opciones está un poco bulleado como pueden ver o sea imagínense ni nada aparece una imagen en negro o sea es algo bastante loco como pueden ver aquí está los fans y gráfico que ni siquiera están disponibles o sea solamente están unas cositas son más disponibles como pueden ver y para chicos vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a iniciar acá estar le damos aquí en crédito nuevo y le damos aquí incluso tenía para sí chicos y como decía esta fue como la primera la que lanzaron los desarrolladores para iniciar toda esta travesía chicos de minecraft que aún no acaba porque ya saben que no está completo totalmente como el de pc y aún sigue el build y para chicos vamos a ver qué tal esto se está cargando como pueden ver duran mucho más que la versión que tenemos actualmente y como puede ver o sea tengo un un dipas muy grande no sé si se puede modificar no creo que no como pueden ver aquí está todo 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 con lo que se controlaba chicos esto era minecraft poca edición la anterior versión obviamente esto me lo debe correr súper bien a menos que el juego no sé también ha utilizado debido a que en esos momentos chicos ya saben teníamos un nokia para jugar esto y la verdad es algo bastante padre chicos recordar estos viejos tiempo incluso como pueden ver tiene lo que siendo una renderizado muy bajo debido a que los dispositivos de aquella época no corrían se puede decir que muy bien y como pueden ver pues más que todo tenemos todos estos bloques o sea miren o sea solamente tenemos estos bloques para construir y hacer las cositas incluso creo que en súper creo que solamente creativo en la 0.2 creo que metieron las supervivencia en esta versión chicos es muy comovedor regresar a estas versiones y la verdad están bastante padre como pueden ver los biomas pues se parecen un poco pero no teníamos los biomas como de desierto y todo eso de su forma agregándolos en próximas versiones y en próximas builds o pueden ver chicos están muy pero muy padre incluso como les digo o sea no se ve este es el primer minecraft imagínense estos gráficos chicos en ese tiempo cuando pues minecraft poedition salió de pocket pues más que todo también estos gráficos estaban en pc o sea y fueron evolucionando fueron evolucionando y como evolucionaban evolucionan las dos versiones y fueron quedando con los gráficos que tenemos hoy en día que son gráficos pues la verdad no son los mejores pero si ni siquiera puedo volar en creativo o sea hay que tocarte los pies y por acá vamos a ver por acá chicos y como les digo está bastante genial chicos ni siquiera podemos correr me acuerdo que fue agregado hace pocas versiones y por acá tenemos lo que diciendo pues en los biomas como pueden ver aquí tenemos lo que hicieron las pocas cosas y pues en la 0.1 ya tenemos árboles es algo bastante genial y como digo renderizado es muy bajo ni siquiera había mobs fueron agregados hasta la 0.2 como puede ver solamente tenemos bloques para construir y todo eso incluso como les digo los los box y los creepers entonces fueron agregados en próximas versiones debido a que acababa de salir minecraft de pc y la verdad hasta después fue desarrollado para pocas y la verdad es algo bastante curioso chicos de que puedes poder lo que diciendo poder jugar esto la verdad es algo en un record que te trae muchos sentimientos chicos ya saben que esto de maitre condición la verdad que es una pasión y la verdad es super padre ahora que podemos cambiar el juego y todo eso y ahora en estas versiones no se puede la verdad que es algo de pensar incluso si hubiera podido correr ahí hubiera llegado en ese salto y como digo chicos es algo que te recuerda muchos muchos grandes momentos incluso me está recordando en la 0.8 cuando jugaba con mi primo y todo eso versiones super antiguas chicos que tenían gráficos parecidos a este y como pueden ver aquí están todas estas opciones que están bastante geniales chicos y pero si quieren que traiga lo que hicieron las próximas versiones la 0.2 y si chicos más que todo para verlas y pues ver entre ustedes y yo y más que todo analizarlas y saber lo que estábamos en ante 10 versiones como si ya no hay nada agregado y prácticos espero que les haya gustado ya saben si quieren que traiga lo que hicieron las futuras versiones o más que todas las versiones que estaban siguiendo de esta pues ya saben apoyar el vídeo con su like y compartir este vídeo con sus amigos chicos para yo traer más versiones y bueno ya saben que el link de descarga lo tendrán en la descripción y pues yo me despido aquí en esta versión tan antigua que le faltaba muchas muchas cosas que pasar chicos muchos sucesos tan grandes y pues de esto surgió esta comunidad tan hermosa y tan bonita y pues decidí de esto nació un pequeño youtuber que tenía ganas de subir vídeos que soy yo o sea la verdad es es no sé es como cuando miras como se dio algo como pueden ver o sea está genial incluso creo que si se puede romper los bloques o sea está bastante bien o sea como digo no está tan mal tampoco y piensas en la que descarga está en la escucha chicos yo me despido cuídense mucho adiós y y y y y y y y y